Música Hola que tal amigos yo soy Niguelo y bienvenidos una vez más a mi canal Bueno en esta ocasión les traeré un nuevo video Que pasaría si ya ha llegado el día de recibir tu compra y no ha llegado tu compra en Wish Bueno primero antes nada suscríbanse a mi canal activa la campanita para que no se pierdan de ningún video Bueno en esta ocasión les traeré el nuevo video Bueno nos vamos a nuestro navegador preferido y vamos a buscar la pagina Wish Una vez ya buscada nos vamos y nos vamos a donde están nuestros historiales de pedidos Donde nosotros pedimos las cosas para que nos traigan Bueno una vez ya esperando nos va a cargar nuestra pagina de las transiciones que hemos hecho O que hemos comprado en internet para que nos traigan Bueno aquí tenemos que iniciar la sesión con Facebook perdón Bueno yo les prefiero iniciar la sesión con Facebook depende de donde esté Bueno amigos una vez ya listo nos vamos a nuestro historial de pedidos y nos cargará nuestro historial de pedidos Bueno como podrán ver dice Si tu paquete aún no ha sido entregado por favor espera 5 días hábiles para que te llegue Debería llegar el 11 de julio a más tardar Si no te llega entonces por favor contacta el equipo de soporte Bueno como les puedo decir mi paquete iba a llegar el 4 de julio Pero el 4 de julio no se que paso pero no pudo llegar mi pedido Que era un Faget Spinner en como estilo de Murcielo Y si nos vamos a 14 a 17strap.net Vamos a buscar nuestro historial de pedidos Pero como dice llegará el 11 de julio O sea tengo que esperar 5 días aparte de que me iba a llegar O sea me iba a llegar el 4 Pero aparte tengo que esperar mucho más días que no son 5 días Porque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tengo que esperar 7 días casi aproximadamente O sea que me va a llegar este martes que viene Porque hoy día estamos sábado Significa que va a llegar este martes Pero si nosotros buscamos aquí No puedo O sea el seguimiento de mi paquete me dice que está Que todavía sigue en ruta O sea esta es la parte que no entiendo bien Porque sale que todavía sigue en ruta O sea todavía está en China supuestamente Bueno eso es lo que no entiendo Tiempo transcurrido 315 ms dice aquí Bueno lo primero que van a hacer aquí Es esperar el 11 de julio del 2017 Y si no les llega el 11 de julio del 2017 Tendremos que poner en donde está mi pedido O contactar al servicio del cliente Para decirle que mi producto no ha llegado Y que quiero una devolución Bueno Si vamos a esperar hasta el 11 de julio Para ver si nos llega nuestro pedido Y si no nos llega pues tendremos serios problemas En contactar a la empresa de Wish Y que nos haga la devolución del dinero Bueno si les gustó el video no olvides suscribirte Dale like Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video mío Estoy subiendo videos Pasando un día O por ahora no he subido tanto Por lo que he estado un poco ocupado Bueno no olvides también suscribirte a mi canal Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Bueno este ha sido el video de hoy Chao chao Y hola que tal amigos No olviden seguirme a mis redes sociales Que les dejaré por aquí No olviden suscribirse Dale like al video Y chao chao Gracias por ver el video